...del Ayuntamiento para transformar la comunicación con las ciudadanas y los ciudadanos. Actualmente me pueden encontrar a través de WhatsApp y en el sitio web del Ayuntamiento de Puebla. Y en poco tiempo también te atenderé a través de Telegram y como Smart Voice. Muy bien, ¿y cómo vas a brindar apoyo a los ciudadanos en los diversos canales? Las ciudadanas y los ciudadanos pueden enviarme un mensaje a nuestro número oficial en WhatsApp o a través de un chat en la página oficial del Ayuntamiento. En mayo me encontrarás en Telegram. Estos son los canales donde la ciudadanía puede contar conmigo para resolver sus dudas y guiarlos con información y reportes o solicitudes en línea, facilitando así su experiencia digital. Muy bien, ¿y cómo estarás al alcance de todos? La funcionalidad de Smart Voice me permitirá atender a las ciudadanas y los ciudadanos como asistente de voz, similar a Google Assistant o Amazon Alexa. De esta manera, ofrezco una opción inclusiva y accesible. Muchas gracias, Ángela. Por ahí ahora vamos a corregir el rumbo de Puebla. Gracias por invitarme. Hasta la próxima. Esta es Ángela. Muchas gracias.